Pues el equipo de la brigada, la llave de la igualdad y la realidad es que este equipo ha tenido transformación, cambio, capacitaciones pero quise tener una junta con ellas y con ellos porque ayer tuvimos una brigada en Caldrey ¿Y cuál fue el número de detenciones que tuvimos? ¿Qué te entradas? Total 1194 asistentes ¡1194 asistentes! Yo te quiero contar que la brigada, la llave de la igualdad es una herramienta de comunicación o de difusión de los derechos humanos pero es una experiencia vivencial en donde las mujeres llegan y al final de cuentas pueden experimentar a través de los servicios de gobierno a qué derecho están accediendo Entonces, saludos A ver, ¿tienen celulares? Conéctense a la transmisión, por favor Y vamos a hacer un experimento social para que vean la diferencia que hay cuando ustedes se conectan, nos tenemos que evaluar tenemos que saber cómo andamos y qué nos falta por hacer pero también que sepa nuestro equipo que ellas y ellos se convierten en promotoras y promotores de difusión de lo que estamos haciendo en el gobierno En el caso del Instituto Social de las Mujeres este es un equipo que tenemos alrededor de un mes o un mes y medio trabajando hemos trabajando hemos... ponganle vibración a muchachas que vibre que si se oigan yo sé que se quieren estar contactando No, es que... Los horneadillos Los horneadillos En la página y sale su video Ah, aparte, aparte somos nosotros aquí para que... Entra en la página Entra en mi página Dale like Y chequete todos los videos que estamos haciendo donde sale toda nuestra gente y toda la gente a la que estamos atendiendo Hay alguien que está conectándose porque nos hemos... Hoy nos hemos conectado como tres veces Entonces lo que queremos es buscar los momentos Ahí estás, ¿cómo te sientes? Ya no es una persona A ver, conéctense Conéctense, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Estamos aquí haciendo el experimento Si no, ponte un fuerte ojeje ¿Puedes? Vamos a ver ¿Por qué nos peleamos? Ahí está Ahí está Ahí estamos Tenemos siete personas conectadas Ocho Ocho personas conectadas y contando A ver, pregúntenme algo ahí para que vean Queremos hacer una experiencia vivencial ahora de nuestras redes sociales En donde nosotros podemos invitar a cada vez más gente a que se una y que nos pueda seguir las acciones que estamos haciendo desde el gobierno del Estado Es la forma en la que el gobernador Jaime Rodríguez que ya nos está pidiendo que nos comuniquemos con nuestra... No, 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 no Estamos de guardia Toda que venía de vos Hay que ecualizar Por eso en radio es más fácil porque ya tenemos los controles y cualistas Pero básicamente lo que queremos es que en esta experiencia Hagan una pregunta por ejemplo ahí Hagan una pregunta dentro de la red La que quieran Pero luego tú, Denny me vas a decir que están preguntando porque no tengo mis saludos ¿Cuál es alguno de los derechos de las mujeres? A ver, ¿quién dice? ¿Cuáles son algunos? A ver, bien, ahí Selene ¿Qué le han parecido a las brigadas? Fíjate, Selene Selene que nos está contactando y así queremos nosotros que ustedes también en su vez puedan seguirnos ayudando a comunicar el mensaje que tú llevas y por eso a través de la camiseta de la cruzada seas quien sea Sígueme ¿Qué me han parecido las brigadas a mí? Mi pregunta es ¿Qué te han parecido a ti? Porque lo que estamos generando en gobierno es para las ciudadanas y los ciudadanos Entonces yo creo que la experiencia de este lado es que ¿Qué hemos logrado con las brigadas? ¿Cómo te sientes tú con la brigada la llave la igualdad? Me siento muy bien Bájale la voz allá muchachas Muy satisfecha porque hemos logrado llegar a más gente a más gente y más gente nos está conociendo está conociendo cuál es nuestra meta nuestra finalidad de acercarnos a la mujer que conozca Fíjense les vamos a contar aquí una estadística bien grave una brigada como cualquier producto o servicio que tú ofertes hacia la ciudadanía pues no la conocen ¿verdad? O sea tú creas un proyecto y quieres que la gente la conozca el reto como si esto fuera un producto o un servicio no nada más de gobierno si fuera también de iniciativa privada creas un producto o un servicio y necesitas promocionarlo para que la gente llegue nuestras primeras brigadas no creas que venía tanta gente alguien de aquí sabe tú estamos al principio una de las brigadas fueron ¿cuántas personas llegaron? hay 300 y la realidad es que eran números que a nosotros nos preocupaba porque decíamos ¿cómo podemos hacer que la gente llegue? la obligación que era que la gente llegue entonces básicamente lo que hoy estamos diciendo que ayer tuvimos una entrada de alrededor de 1200 personas es una historia de éxito porque llevamos 10 brigadas y esto representa que hemos estado creciendo y no decreciendo estamos creciendo pero hoy a este equipo este equipo de brigadas quiero platicarte que ellos y ellas han tenido que estar siendo capacitados y capacitadas en los temas de la igualdad en los temas del lenguaje incluyente platiquen si o no al principio este iban con ustedes alguien más aparte del brigadista o la brigadista ¿quién les acompañaba? ¿les acompañaba gente del instituto? los de el painel de promotoría era y ellos les enseñaban un poquito más de los temas que nosotros aquí en el instituto y nosotros estamos promoviendo muy bien quiero platicarles ahora si voy a entrar ya que nos podemos conectar ya que ustedes se pueden conectar ya que van a compartir ¿me tienes una pregunta? es una usuaria y pregunta que cómo puede ayudar a las brigadas ella quiere ser voluntaria en las brigadas hombre pues vente con nosotros mira Santiago preséntate por favor mi nombre es Santiago Castillo y puede contactarse conmigo a mi teléfono celular 8123 49 19 18 y le diremos cómo puede apoyarnos 8 8123 pobre Santiago de todo donde le va a hablar 49 19 19 y le va a sumarse a la ley para apoyo para trabajo nada cosas personales ayol bueno ¿por qué importa? o que te manden un inbox o hay las redes que bueno que nos estamos haciendo porque creemos que la violencia es un problema social que aunque gobierno tenemos la obligación de garantizar los derechos, requerimos esfuerzos colectivos, desde la ciudadanía, las familias, la escuela, la educación, nosotros en gobierno garantizándolos, sociedad civil, el Congreso, pero también el Poder Judicial, derechos humanos, es un esfuerzo colectivo y que la ciudadanía hoy nos diga yo quiero ayudar porque nos estoy en contra de violencia, es realmente una ventaja que tenemos porque estamos, eso significa que tú tienes responsabilidad social y que nos puedes ayudar, platicamos. ¿Cómo puedo hacerle para que la privada vaya a Nicolonia? Santiago ya les dio su número, pues ahí aquí, miren, yo voy a dar el número del Instituto de la Tierra de la Mujer porque ya le vamos a bloquear el número a Santiago, es lo popular ahorita, 20-20-97-73-76, 20-20-97-73-76 y ahí te vas a contactar al área de brigadas con Santiago, pasa Santiago para que lo vea, vaya de lejos, Santiago va a estar por cara, ¡exacto! Santiago es el coordinador de brigadas con todo nuestro equipo de brigadas y ahí podemos ver cuáles, obviamente te voy a decir, si tenemos una programación ya de brigadas porque o eso requiere un presupuesto, pues si no se da gratis, el presupuesto que no se han destinado al Instituto de la Tierra de las Mujeres está dosificado en acciones y en servicios que te estamos llevando a la comunidad, en eso todo este equipo, toda la gente de trabajo en Ciudad de Apoyo Jurídico, Apoyo Psicológico, todo el hecho de llevar a los módulos de atención pero también todo el equipo y la estructura de brigadas requiere una organización, pero dentro de esa programación podemos analizar si ya tenemos una brigada cerquita de tu colonia o si podemos canalizar las acciones para que se haga cerquita de tu colonia en esta programación del número de brigadas que ya tenemos. ¿Qué queremos? Que te sientas atendida, que te sientas escuchada y que te platiquemos exactamente cómo está la programación porque nosotros tenemos que ser un gobierno transparente donde estamos diciendo cómo estamos tomando las decisiones a favor de las mujeres y de las ciudades y ciudadanos del Estado de Apoyo. Muy bien, vamos a seguir contestando preguntas, así que síguete contactando, comparte con tus amistades, acá también compartamos con las amistades, porque ¿qué queremos? Esta es una experiencia que estamos teniendo aquí, que si realmente la gente se contacta, si realmente así como ahorita la gente está atenta a la ciudadanía, tú eres una promotora y un promotor de los temas que estamos aquí al final de cuentas difundiendo, que son los derechos humanos, que son la perspectiva de género, los tipos de violencia, los ámbitos de violencia, de tal manera que cuando nosotros comunicamos esto en nuestras redes, en las brigadas, pueden llegar al Instituto Nacional de las Mujeres y a sus módulos de atención a recibir realmente el servicio que requieren. ¿Qué estamos haciendo? Una lucha contra la violencia, una lucha en contra de la violencia hacia mujeres y niñas, y eso es la cruzada, la llave del líder, seas quien sea, sígueme. Déjame apreciar un poco así. Fíjense, vamos a ver qué onda aquí. Ok, somos parte de esta cruzada, seas quien sea, sígueme, sí o no. Sí. Muy bien. Ahora, te voy a platicar qué es esto. Quiero que ustedes lo han visto mucho en todos los logotipos que tenemos en la brigada, pero tú que nos estás viendo por el Facebook, quiero que conozcan cómo fue que se creó esta idea de la cruzada. Número uno, es una recomendación de la CONAVIM. Nosotros en el Estado tenemos una alerta de violencia de género contra las mujeres, que hay recomendaciones de forma transversal. ¿Qué significa? Para poder ejecutivo, para el poder legislativo, para el poder judicial. De hecho, aprovecho para invitarles al Congreso que por favor ya armonicen las leyes. Es una de las recomendaciones de parte de la CONAVIM. Para el Congreso, por favor trabajemos en equipo, armonicen las leyes a favor de las mujeres. Vamos atrasados, ya les entregamos este documento y es importante que desde el Congreso hagan esta chamba también, por favor. Tenemos el apoyo o las recomendaciones para el poder judicial, para derechos humanos y para cinco municipios. Entonces, una de las recomendaciones, la recomendación número nueve de la CONAVIM, ¿saben qué dice? Que el Estado genere o cree una campaña estatal, municipal, permanente y comunitaria para difundir los derechos humanos y para difundir la violencia contra las mujeres y niñas. Tráganme por favor una guía de los derechos y una violencia contra las mujeres. Entonces, en el Instituto de Estado de las Mujeres decidimos crear una cruzada, no una campaña, porque el tema de las mujeres no se puede contaminar con colores políticos. No lo podemos contaminar. Es importante que sepamos que la lucha de las mujeres ha sido una lucha histórica por la igualdad sustantiva. Entonces, es que... Pregunta. Ah, pregunte. No interrumpen, pero interrumpen. No importa porque ustedes van a aguantar. ¿Quién? Estamos dando el servicio a la academia. Dígame usted. ¿Qué hacen exactamente los brigadistas? Ah, buenísimo. ¿Por qué no les, no les, ustedes contestan aquí? ¿Qué hace una o un brigadista? Dígame. Por acá. Empezamos... Dime quién eres. Un grupo de brigadistas, pues, ¿por qué? Porque previo a la brigada tenemos un día para un perifoneo, alguna promoción para la brigada. Son de 3 a 4 horas constantes, sonantes, en de 3 a 4 colonias y caminan no sé cuántos kilómetros para convocar a la gente que vaya a la brigada. O sea, que convocan a la gente. ¿Y en esa brigada qué entregan? Digo, en esa convocatoria, ¿con qué se van ustedes? En la convocatoria entregamos lo que es la guía, la llave de igualdad y la invitación. Hay por ahí un volante, enseñando uno, para que vean todo lo que hacen ellos. A ver, entregan el volante. ¿Qué trae el volante? Es una invitación. ¿Qué dice ahí? Ahí dice la dependencia que nos acompaña. Lugar, fecha y servicios. Sí, sí. Entonces, ahorita les vamos a enseñar una invitación. ¿Dónde vamos a estar? ¿No tienen ninguna? ¿Invitación? Ahorita, ahorita no estoy en la invitación. Entregamos todas, que nos quedamos sin uno. ¿Y luego entregan además? ¿El violentómetro? ¿Qué trae el violentómetro? ¿Qué es el violentómetro? Es para medir. Estamos midiendo lo que es la violencia según el grado de tu... ¿Según el color? Según el color donde tú estés, que te sientas aquí identificado, te está mostrando qué grado estás viviendo tú de violencia. Entonces, la convocatoria ya es de por sí también un acto de sensibilización para la ciudadanía. Entonces, están sensibilizando en el tema de la violencia para que ellas y ellos vean, ¿estoy violentando? Me están violentando. Y las invitan entonces... Otra pregunta, no nos dejan hacer. ¿La cruzada la podrían llevar a las escuelas para que los niños estén informados a todas las escuelas desde la primaria en un lenguaje acorde? Fíjate, lo que podemos llevar a las escuelas es... Ah, bueno, nada más rápidamente para que sea. Esta es la invitación que llevan las y los brigadistas con los servicios, no les echamos mentiras. Ahí viene la dirección, vienen las dependencias y viene la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, algo así te van a ir a tocar a tu casa porque te timbran, te tocan la puerta y te invitan. Porque no nada más queremos entregarte esto, sino que además queremos presentarte el violentómetro para que tú, cuando la brigada son generalmente los jueves, ya puedas ir a un módulo de atención. ¿Qué hay en el módulo de atención del instituto? Psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Entonces, si ellos y ellas hacen un buen trabajo, seguramente va a llegar más gente a nuestro módulo de atención. Además de los demás servicios de gobierno, también queremos que lleguen al módulo de atención a ser atendidas en este tema. Y además llevamos esta guía de los derechos humanos y servicios de las mujeres. Bueno, eso se hace como un brigadista. Ellas y ellos tienen que estar preparados para poder responder a estos temas. La otra pregunta es, ¿podríamos llevar esta brigada a las escuelas? Mira, podríamos llevar lo siguiente desde el instituto. Podríamos llevarte un equipo multidisciplinario y un apoyo de promoción o una conferencia. De tal manera que nuestro promotor y promotora o promotora te hable de los temas de la igualdad, no discriminación, los tipos de violencia, los ámbitos de violencia, y que inmediatamente puedan recibir un servicio multidisciplinario. Desde el instituto te pongo a hacer ese servicio. Habla al 2020-9773 al 76. Vas a hablar del área de capacitación y de ahí ya inmediatamente gestionamos este tipo de servicio que también tenemos. Porque la brigada no nada más tiene servicios del instituto, sino, por ejemplo, ustedes deben de tenerlo de memoria. ¿Qué tipo de servicio llevamos a la brigada? Registro civil, seguro popular, seguro nacional, segundo nacional, aseguro nacional, asegura nacional, asegura nacional, asegura nacional, asegura nacional, asegura nacional. Tenemos cortes de cabello. Fíjate, bien bonito, porque sabes quiénes cortan el cabello. Las alumnas que van de los centros comunitarios del Estado hacen este tipo de trabajo en las brigadas. Entonces es un equipo realmente transversal, un apoyo de todo gobierno a favor de las mujeres. También la bolsa de trabajo, desde economía de trabajo, becas de educación, seguridad pública para el seguro. Y te das cuenta que es acceso a la justicia, la seguridad, todos estos representan tus derechos. O sea, los servicios de gobierno garantizan tus derechos. Y eso es lo que queremos que tú aprendas en esta brigada, además de recibir el servicio. Otra pregunta, dígame. ¿Cuántas brigadas van y cuántos brigadistas van? A ver, Santiago, que usted diga eso. Tenemos 11 brigadas hasta el día de ayer. Y brigadistas son 15 en total los que hacemos el trabajo de la logística, la organización, la planeación de los eventos. Que se presenten. A ver, díganle para que cuando lleguen a sus casas, les abren la puerta, estén seguras y seguros y les van a entregar buena información. Ténganles confianza. A ver, vaya. Mi nombre es Raquel Selena Quiñones García. Que te vamos a hacer una actividad mientras, porque eso es parte de la junta que yo quería eso. Me dices tu nombre y quién eres. O sea, quiero que me digas tu mejor atributo. Un atributo. Soy. ¿Qué eres? Pues yo soy muy sensible con la gente. Entonces, ¿tu nombre? Raquel Selena. Soy Raquel y soy muy sensible con la gente. Así quiero que cada quien me diga un atributo y vamos trabajando en esta junta mientras que contestamos las dudas de nuestra gente. Entonces, por acá. Soy Estrella Marina Dávila Ibarra y soy muy introvertida. Me gusta mucho. Extrovertida. Sí, me gusta mucho platicar con la gente y pues de lo que yo, de mi trabajo, brindarles el apoyo y toda la ayuda que llevamos. Muy bien. Por acá. Soy. Luis Gino Ortegón Riojas y pues soy divertida, soy alegre, me llevo muy bien con mis compañeros. Me gusta mucho mi trabajo. Muy bien. ¿Qué tal? Soy Marisela Tarango Fernández. Me gusta mucho servirle a la comunidad. Muy bien. Así de breve, así una atributo. Soy Sofía Escontrillas y soy muy servicial con la gente. Muy bien. Por acá. Marta Redondo y también soy muy servicial. Por acá. Draco. Hola, yo soy Draco y soy un poco serio en las brigadas, pero me voy a subir a la gente. A ver, fíjate que eso es verdad. No. Muy bien. ¿Cuál es un tributo? No, mi atributo es que mis compañeros se la pasen bien, que pasen un día agradable. Son divertidos. Y que la gente, este, me conozco un poquito más y mis compañeros, eso me cargo yo. Muy bien. Muy bien. Por acá. Muy bien. Mi nombre es Luis Es, soy muy servicial. Mi nombre es Homero Regalado de León y me gusta mi trabajo. Mi nombre es Luis Alejandro Rosiano y soy muy sensible con las personas. Mi nombre es Cristiano González Coronado y no me gustan las injusticias, por eso estoy aquí. Eso. Por acá, por acá. Ay, ya me lo que saldaste. Yo sé claro. Son abiertos, que les gustan los días divertidos. Él o la brigadista tiene que tener un perfil muy particular y es que tenga ese don de atraer a la gente. Que le gusten los temas, obviamente, nuestra obligación como Instituto Digital de las Mujeres es capacitarles en nuestros temas, especializarlos en el tema de la no violencia, no discriminación, de la igualdad entre hombres, en los derechos entre hombres y mujeres. Pero esas capacidades que ellas y ellos tienen son indispensables para que atraigan más gente. Y eso es una capacidad y el talento. Y si se dan cuenta, hay hombres y hay mujeres. Porque el tema de la violencia contra las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres. Tenemos que tener hombres que tengan nuevas masculinidades, o sea, una masculinidad sana, no machista, y tenemos que tener mujeres con una feminidad sana, no machista. Y es que es no ser machista, que no queramos aplastar o subordinar a nadie, sino que realmente seamos ni más ni menos, sino iguales. Muy bien, díganme. Discúlpeme, estoy leyendo una pregunta aquí en la transmisión en vivo. Preguntan que si tiene algún puesto los servicios dominados en la brigada. A ver, díganme ustedes. No. ¿Cómo son nuestros servicios gratuitos? Los servicios gratuitos. Bueno, y los nuestros que son del Instituto de Estado de las Mujeres tienen dos atributos, gratuitos y confidenciales. Porque los temas que tratamos de las mujeres a veces es el tema de violencia, a veces es el tema de una gestoría social. Pero cuando es el tema de violencia, creo que te sientas segura que no lo vamos a estar difumiendo. O vale y lo chismea en otro lado. No, 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 que no, ¿verdad? Pero sobre todo que sepan que son gratuitos, todos los servicios de gobierno son gratuitos, porque tú ya pagaste tus impuestos. Y nosotros lo que hacemos es convertir esos impuestos a través de los recursos que nos dejan en cada dependencia a servicios que tú puedas disfrutar. Muy bien. Vamos a seguirle con esto. Si tiene alguna otra duda, aquí estamos, porque en equipo estamos contestando tus dudas como ciudadanas y ciudadanos. Vamos a explicar un poquito más acerca de qué es esto. Nosotros dijimos que es una cruzada estatal contra la violencia hacia las mujeres, no tiene colores. La lucha de las mujeres es histórica y es a favor de una igualdad sostenible, ¿verdad? Sustantiva. El logotipo, que lo vemos por todos lados. A ver, enseñen, fíjense. Que enseñen sus logotipos estos muchachones. Acá, por acá, fíjate, véanse para acá. Ahora, estas son las llaves de la igualdad. Y es... Muy bien. Y hemos visto hoy durante el día varios tipos de diseños, porque lo importante es que se lleven esta idea de donde veas una llave de la igualdad, ahí hay algo para las mujeres, un servicio para las mujeres. Entonces, es la llave de la igualdad. ¿Por qué es la llave de la igualdad? Porque ustedes sepan que están portando, acuérdense también, porque el objetivo último del Instituto de la Tierra de las Mujeres es la igualdad. Cuando seamos iguales en el acceso a los derechos, esta institución va a desaparecer. Es como si dijéramos que en seguridad, si no hubiese delitos que perseguir, pues tendría que desaparecer. Lo mismo pasaría aquí. Si no hubiera desigualdad, entonces esta institución no funcionaría. Pero todavía hay temas que tenemos que seguir luchando. Como históricamente sería, por ejemplo, la mujer antes no votaba. Y tuvo que haber una lucha y una política pública para poder votar. Por ejemplo, hoy queremos que las mujeres tengan paridad. Y eso es que haya participación política en la mujer en igualdad hombres y mujeres. O sea, vamos subiendo a otras luchas para lograr la igualdad. Por eso, el objetivo último, más importante del Instituto, y por eso le pusimos este logotipo, que se llama la llave de la igualdad. Porque estamos dándoles accesos a sus derechos para la igualdad a las mujeres. Seas quien seas, sígueme, es el eslogan. ¿Verdad? Y seas quien seas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque nosotros discriminamos? No, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? O sea, si viene alguien que trae una discapacidad, ¿no la atendemos? De inmediato. De inmediatamente la atendemos. Si alguien que, por ejemplo, por ser una adulta mayor, ¿no la atendemos? O sea, si eres niña, adolescente, adulta, adulta mayor, una mujer con discapacidad de la comunidad indígena, o con diversidad de género, seas quien seas, aquí vas a ser atendida. ¿Eso es verdad? Sí. Por eso es seas quien seas. Y sígueme. ¿A dónde nos siguen? Mucho cuidado. Ustedes, porque van a decir, sígueme, y luego de ahí los machistas van a decir, ¿a dónde mamacita? O sea, eso es violencia. Eso es violencia allá de la comunidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué decimos cuando nos dicen, ¿a dónde te sigo? Pues a una vida libre de violencia. Para que ustedes sepan qué contestar siempre. A una vida libre de violencia, al acceso a tus derechos y a la seguridad y justicia. Entonces ustedes tienen que saber, y así lo hacen, cuando te digan, y este es el que hay, ¿a dónde te sigo mamacita? O papacito, ya no sabemos cómo está el mundo. ¿Qué van a contestar ustedes? Sí, véngase para acá. No, ¿verdad? Yo les voy a decir, a la seguridad y justicia, a la no violencia, tenemos un proyecto que responde a las recomendaciones de la alerta de violencia de género, y que eso es lo que estamos comunicando desde las camisetas, desde el eslogan, desde la forma en la que ustedes comunican los mensajes, los derechos humanos de las mujeres, el violentómetro. Son todas las herramientas que hemos invertido en la creatividad, en el talento, en la capacitación y en las personas, para que podamos irlo comunicando, ¿verdad? Y nosotros pasamos de la teoría, por acá arriba, a las acciones. ¿Qué significa esto? Bueno, lo voy a pasar bien rápido, pero lo que les quiero explicar a ustedes es, ¿qué abarca, o qué le metimos? ¿Qué ingredientes tiene la cruzada, seas quien seas, siguen? Porque si ustedes fueran un barman o una humana, o sea, alguien que haga una buena bebida, una buena mezcla, ¿qué le pondríamos a esta cruzada? Porque tendremos que tener servicio, ¿cierto? Entonces, de cuenta que nosotros le hicimos así, y dijimos, ay, queremos que la sociedad tenga un buen servicio. Esa es la intención. Y entonces, fíjense, tenemos aquí metidos en los servicios, y luego le hicimos así un chequeado, y entonces ya ofrecimos a la comunidad un rico producto, cóctel, ¿verdad? De prevención, atención, empoderamiento, comunicación y coordinación interinstitucional. Te voy a decir, ¿qué hacemos aquí? En la prevención, nosotros estamos generando estrategias de capacitación, porque a poco el tema de las mujeres, nomás lo vemos en el Instituto de las Mujeres, pues el tema de la violencia, mucho está en Procuraduría, y otro tema está en prevención, la prevención más alta, ¿en dónde está? Pues en la educación, o por ejemplo, nosotros hacemos un orden de protección, ¿y quién nos ayuda? El policía o la policía. Entonces, estas estrategias que ven aquí con Secretaría de Educación, con la Procuraduría, con Secretaría de Salud, con Seguridad, son temas que hemos visto con los secretarios y las secretarias para capacitar a esos elementos de las secretarías para que puedan dar un mejor servicio. O sea, la capacitación a nuestros temas no nada más es a la comunidad y a la sociedad que ustedes están en ese lugar, en donde están en contacto directo, sino como gobierno, pues tenemos que llevar estos temas a los servidores y servidoras públicas que también atienden a las mujeres. Entonces, eso es un parte, haz cuenta, le vamos a meter a esta mezcla capacitación a servidores y servidoras públicas, y eso se llama también prevención, ¿de acuerdo? Ahí vienen estos proyectos. Luego hay otra que se llama apoyo a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, a las académicas, también acaba la capacitación, porque no nada más es gobierno. ¿A poco tú crees que en iniciativas privadas no hay mujeres? Pues sí, en los negocios también trabajan mujeres y atienden a las mujeres. Entonces, el instituto va a esos lugares a capacitar en los temas de no violencia, de lenguaje incluyente. Fíjense, tenemos atención. Aquí le metemos 30 módulos de atención, que es otro de nuestros servicios. Ya lo dijimos, de apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social. Multidisciplinar, en 30, son 30 módulos, 15 de ellos se mueven en todo el Estado, y 15 de ellos son fijos. Porque, ¿qué pasaría, y te digo a ti que nos sigues en las redes sociales, qué pasa si yo hago una brigada, voy con promotoría y estoy hablando de los temas, y la gente, la mujer se da cuenta que está viviendo violencia? Y no pongo un módulo de atención. Pues entonces, ¿qué hago? Se va a crear a la mitad, ¿se fijan? Entonces, ¿qué teníamos que meterle también aquí, a esta cruzada? Los módulos de atención. Para que una vez que conocen el tema, se evalúan con el violentómetro, dicen, oh, yo estoy viviendo violencia, ¿a dónde voy? Ah, pues ahí tenemos ya 30 módulos de atención a tu servicio. Entra a la página de Facebook del instituto, entra en los módulos de atención, y ahí georreferencias, vayas al más alquita. Y luego tenemos, la llave, el Ciel para las Mujeres, para que conozcan los servicios de gobierno. Y luego, ustedes van y ya llegan, y de cuándo es el tema de violencia. Además de los demás, tuvimos para todas y todos los demás. ¿Y qué ha pasado? Fuimos con los del instituto, los itinerantes, diciendo, atención. Llegan a cada heredita, como en esta ocasión, y les llevó luego un montón de gente al módulo de atención de cada heredita. Tenemos una pregunta. Venga. A dos preguntas. ¿Cómo me entero dónde van a ser las próximas brigadas? Muy bien. Mira, ahorita mismo, todos los viernes, ya puedes entrar a nuestra página de Facebook, la mía, Yamile Torduña, ahí donde estás, y también en la del Instituto Ratal de las Mujeres. Y ahí donde vienen anuncios, siempre vamos a tener ya, cada viernes, dónde va a ser la siguiente brigada. Ya están las de agosto. Ah, y de hecho, ya están todas las de agosto. Revisa en nuestra página de Facebook, o habla aquí al 20, 20, 97, 73 al 76. Además, aquí nuestro coordinador, Santiago, ya te va a tener el teléfono. Háblale directito, mándale un WhatsApp, y te va a tener que contestar, ya se conforme. Pero lo importante es que tú vayas a nuestras, a nuestras redes sociales, y que además nos ayudes a ir a ponérselas en tus redes sociales. Porque tú, si sabes que alguna comadre, la amiga, la vecina, la familiar, está viviendo un tipo de violencia, pues compártelo. Esto, 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 si lo tenemos que hacer un chismerío social. De eso sí tienes que hablar en el cafecito con las comadres. Júntalas. Yo me comprometo que si hablas en el instituto, yo te entrego una cantidad de violentómetros para que lo compartas con las comadres, y que luego ya no las canalices a algún modo de atención, y bueno, te conviertes en una promotora, y luego ya me quito todos estos de aquí, y ya tú sola. ¿Que si se pueden llevar las brigadas a universidades y preparatorias? Ah, bueno, es una misma pregunta que ya no se habían dicho de las escuelas. Mira, la brigada que yo te puedo ofrecer aquí para preparatorias o escuelas, es un, una, un equipo de capacitación, o sea, una conferencia con un módulo de atención de trabajo social, apoyo jurídico y psicológico, desde el Instituto de Atleta de las Mujeres, porque las brigadas completas tienen el objetivo de ir a las zonas de mayor, este, injerencia de, de violencia, de mayor, niveles de violencia, y entonces estamos analizándolas junto con Secretaría de Seguridad para ver en dónde es conveniente, obviamente iniciando por los cinco municipios que son Monterrey, Juárez, Cadereyta, Guadalupe y Apodaca, para que en esos municipios donde está la alerta de género podamos apoyar llevando estas brigadas, pero lo que sí te podemos dar es módulo de atención multidisciplinario con un equipo de capacitación en las escuelas y universidades. ¿Algo más por allá? Es más bien un comentario, no una pregunta, dice violentómetro, no creo que sea correcta la connotación, eso genera más violencia, si se busca bajar los índices de violencia podría buscarse otro nombre, ¿qué opinan? este ya es una, una herramienta que se utiliza a nivel nacional, desde las, desde las universidades se generaron en área académica, y lo que significa realmente es la medición de la violencia, o sea, es como si fuera un termómetro que mide la temperatura, y no por eso te va a dar más calentura porque te la mides, es el equivalente, realmente es medir violentómetro, mide la violencia, para que tú te hagas una auto evaluación, y así puedas al menos saber que estás viviendo violencia, entonces yo creo que esa es una terminología que ya está establecida. ¿Podrían compartirnos la imagen del violentómetro para compartir y que más personas se identifiquen, y así disminuirmos el nivel y actuaremos antes de llegar? Fíjate, es bien importante que entres a las redes sociales, ahora te la voy a compartir, pero ahí hay una infografía, se llama, la infografía es como una caricatura movible, en donde te estamos explicando los niveles de violencia, este violentómetro en acción, ahí en nuestras redes sociales, lo que te voy a pedir es que la vuelvas a publicar para que quede mero arriba, y ya una vez que tú la tengas aquí en la página de Facebook, la puedas también compartir, y es práctica para que tú la puedas difundir, y este, claro que te lo pongo, mira, ¿cómo que no? Pásame, a ver si me puedes traer un violentómetro, el grandote, a ver si, que ahorita lo platicamos, bueno, vamos a seguirme muchachos, ya vimos que en nuestro, en nuestro gran mezcla de la cruzada, seas quien sea, sígueme, dijimos que tenemos capacitación, que tenemos, la promoción, perdón, la prevención con capacitación y sensibilización, tenemos módulos de atención, y tenemos la brigada, que es la llave de la igualdad, que es una experiencia vivencial, que es donde están ustedes aquí, fíjense, déjame decirle a mi gente, a la gente que nos está siguiendo en Facebook, que acabamos de diseñar una herramienta, que esto se llama banner, y ustedes también para que las conozcan, ¿verdad? En los módulos de atención, en todos los módulos de atención del Estado, vamos a poner este violentómetro, pero no nada más ahí, próximamente lo tendremos en todos los centros de salud, para que ustedes puedan, desde cualquier lugar, hacerse la auto evaluación, y saber que si te están haciendo bromas pesadas, te están chantajeando, o te están celando, o te están culpabilizando, ya son formas de violencia, que la violencia no es normal, y que la violencia no se va a detener, sino que tiende a incrementarse, poniéndose más roja, te empiezan a manosear, sí, sin tu permiso, a pellizcar, o a golpear, o a cachetear, o a patear, hasta llegar a una situación crítica, de amenazas de muerte, de abusar de ti sexualmente, de mutilarte, o una terrible historia, de asesinato de mujer, un feminicidio, que es contra lo que vamos, nosotros no queremos, no queremos llegar a estos índices, y tenemos en el estado, una estadística, que nos dice que, hay muertes de mujeres, por feminicidio, queremos que, y apostarle a la prevención, que desde estos momentos, tú ya pidas ayuda, desde que estás detectando la violencia, no es normal, ningún tipo de violencia es normal, y así como ustedes, como brigadistas, van a las calles, van a las casas, tocan las puertas, empiecen a compartir, y ustedes han visto, las expresiones de la gente, cuando llegan, llevan el mensaje, y se dan cuenta, que están siendo violentados, o que son violentadores, cuando te das cuenta, que eres un violentador, tampoco el mundo se ha acabado, hay equipo, como en el caso de Forcados, que es una asociación civil, con la que tenemos una conexión, que ayuda a trabajar, las nuevas masculinidades, masculinidades, entonces, tanto de hombres, como para mujeres, tenemos el apoyo, a través del Instituto de Estado de las Mujeres, para que empecemos a trabajar, desde cada una, de las diferentes áreas del Estado, para erradicar la violencia, muy bien, y tenemos por último, un área que se llama, empoderamiento, porque el ciclo de violencia, ustedes saben, que se rompe, cuando la mujer, está empoderada, económicamente, a veces no toma la decisión, de denunciar, y luego, ¿quién me apaga la luz, el teléfono y las colegiaturas? Pues mejor que me siga golpeando, esa es la realidad social, a la que nos enfrentamos, entonces, a través de, la Secretaría de Economía y Trabajo, en un programa, que se llama, Ocho Acciones, para Trabajadores, en Nuevo León, y también, la Cámara de la Industria, y de la Construcción, hemos generado, convenios y apoyos, para poder lograr, empreendedurismo, de las mujeres, que necesitan, avanzar en este ciclo, de, o romper este ciclo, de violencia, también tenemos, nueve centros de desarrollo, para las mujeres, en el Estado, o sea, fíjense, Anáhuac, Apodaca, Ramberi, Cadereyta, Jiménez, Cadereyta Jiménez, Doctora Arroyo, Galiana, General Zaragoza, y Turbidi, y Miri Noriega, cuentan con un módulo, que se llama, Centro de Desarrollo, para las Mujeres, este centro, es diferente, al centro, al módulo de atención, sino que esto apoya, el emprendedurismo, o el desarrollo, económico, de las mujeres, entonces, es interesante, que sepas, que tu trabajo, como brigadista, no termina, en un módulo de atención, o en una, o en una denuncia, sino que tenemos, que seguir trabajando, con las mujeres, para que se desarrollen, económicamente, y queremos, el empoderamiento, de las mujeres, tanto emocional, como económico, ¿verdad? Entonces, tenemos, además, ¿ustedes sabían, que tenemos, un canal de, un programa de televisión? Claro. Sí. Bueno, y si no, ya no. El programa de televisión, es los sábados, a la una, en la tarde, ¿y cómo se llama? La llave de la igualdad, para que no nos perdamos, es la misma cruzada, que también aquí le metimos, ah, necesitamos herramientas, de comunicación, y tenemos esta, esta herramienta, que se llama, la llave de la igualdad, pero también, la tenemos en radio, también se llama, la llave de la igualdad, y es el jueves, a la una de la tarde, para que tú nos sintonices, además, obviamente, darnos like, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y en Facebook. Los programas de televisión, y de radio, también se transmiten por Facebook. Ah, es importante también, por eso, compártanlos, es importante que nosotros, y nosotros ayudemos a la difusión, porque a mayor difusión, mayor atención. Una buena noticia, así como, brigada, incrementó a 1200, las atenciones, en la última brigada, en los módulos de atención, a junio, porque no hemos hecho, el corte de julio, a junio, incrementamos en un 114%, a la misma fecha, del año anterior. O sea, que todas las acciones, que se han generado, en el instituto, han incrementado, el número de atenciones. ¿Qué significa esto? Confianza social. Si las mujeres, no llegan al instituto, es porque no nos tienen confianza. Pero si están llegando al instituto, es porque estamos logrando, a través de, de todo lo que hacemos, que, que, que nos tengan confianza, para ser atendidas. Y esa es una historia de éxito, al final de cuentas. Entonces, yo les quiero decir ahora, algunas preguntas. ¿Cómo se sienten, como brigadistas, bueno, uno, ubican, dentro, de todo, este delicioso shake, o bebida, de servicios. Ubiquen, ¿dónde están trabajando ustedes? ¿Dónde, qué, dónde están, dónde están? ¿Cómo se llama, lo que ustedes hacen? La, la, la promoción de la brigada. La promoción de la brigada, soy brigadista, estoy en la brigada. ¿De acuerdo? Hay otros, hay otros, este, otros servicios que ofrecen el instituto? ¿O nomás en la brigada? No, la difusión del programa, de, de las ayudas que brindan, que brindan, que brindan, que brindan. Claro, entonces, yo estoy dentro de la, la, de la cruzada, pero además, soy parte, de un proyectote, de servicios. Pero ya ubicaron ustedes, ¿dónde están? ¿Cierto? Para que, si les lleguen a preguntar, sepan, sí, por supuesto, si tenemos modo de atención, y por favor, ven a una, sintonícenos en radio, y también en televisión. Todo eso ya lo pueden ustedes platicar, porque es parte, de este delicioso, servicios que estamos ofertando, a la ciudadanía. ¿Cómo te sientes, y díganme un sentimiento, al ser parte de la cruzada, seas quien sea, sígueme, y de la brigada, la llave del igualdad? Un sentimiento. ¿Cómo te sientes? Muy satisfecha, muy satisfecha con el trabajo que estoy realizando. Me siento satisfecha. Conforme, porque se están cumpliendo los objetivos que tenemos. Muy bien, por acá un sentimiento. Pues me siento bien contenta, porque se le está llevando a la gente, hasta la puerta de su casa. Cierto. Bien feliz, porque, pues llego hasta las casas de las mujeres, que ocupan mucho de nuestra ayuda, entonces, que sepan ellas que están protegidas, y que hay algún lugar donde está, donde la podemos ayudar. Excelente. Por acá, Estella. Bueno, me siento muy feliz y agradecida con Dios, por estar en este equipo, que todos estamos tomados de la mano, y por el mismo objetivo todos. Felicita. Por acá. Pues igual, bien contenta, bien agradecida, porque, por la oportunidad que se nos dio a nosotros, y por poder, también, brindar un poquito de, de, pues de todos los servicios que aquí se prestan, y llevarlos hasta las, hasta todas las colomias. Evelyn, déjame platicarles. Evelyn es una de mis manos, las derechas, yo no podría funcionar sin ella, lleva mi agenda, lleva, este, pues muchos temas, que para que yo pueda funcionar. ¿Cómo te sientes, Evelyn? Muy comprometida, muy responsable, y la verdad, pues, contenta de estar aquí con todos ustedes, y conocerlos, y saben que pueden apoyar con nosotros también. Santiago, ¿cómo te sientes de ser parte de la cruzada, o sea, ¿es quien está así? Pues muy bien, con expectativa, porque todavía hay mucho por, por hacer. Claro, claro. Te voy a cambiar la pregunta, ¿por qué le hago esta pregunta a nuestro equipo, tanto de atención como brigadistas? Porque quiero que tú sepas que nos estás escuchando, que gobiernos sienten, que somos seres humanos, que también somos ciudadanas y ciudadanos, y que sentimos, y que tenemos que tener sensibilidad para atender un tema tan grave, tan, tan, tan doloroso socialmente como en la violencia. Por eso yo pregunto, ¿cómo te sientes? Porque quiero que sepas que servidoras y servidores públicos sentimos, y que no dejamos de ser ciudadanas, que no dejamos de ser ciudadanos, porque nos toca estar de este lado en este momento. La siguiente pregunta es, ¿en qué hemos avanzado? Pregunta, ¿conocías el Instituto de Estudios de las Mujeres antes de estar aquí? Muy bien, ¿en qué hemos avanzado según tu opinión? ¿tu posición según tu perspectiva? ¿en qué ha avanzado, en qué hemos avanzado con la cruzada, la llave, sabes que sea así? Pues en darse a conocer el Instituto, muchas mujeres no sabían que se les podía brindar la ayuda, y que no están solas. Muy bien, ¿por acá en qué hemos avanzado? Pues, damos a conocer también lo que es el Instituto, damos a conocer a las mujeres, cuáles son nuestros derechos como mujer, que no debemos permitir este, o sea, la violencia, y, pues, ya la gente queda satisfecha, de saber de que tiene alguien quien la apoye, o sea, de que no estamos solas como mujeres. ¿en qué hemos avanzado, Alberto, con esta? Particularmente, yo supe del Instituto hace dos años, y, y obviamente el tema más era, era la cuestión de la igualdad, y la, la, este, el no discriminar a la mujer con el hombre, pero hoy en día, es muy importante la labor que, que se está haciendo, en cuanto a la violencia, porque, es una cosa que ya no se puede sostener, en campo, cuando yo voy a, a casa por casa, me preocupo mucho por decirle, a la mujer que me abre la puerta, y me, y me escucha en unos minutos, le quiero decir tantas cosas, pero lo, la idea principal es, si le invito a una brigada, si quiero que venga, a que le corten el pelo o algo, pero por favor, sepa usted lo que aquí dice este folletito, léalo por favor, aquí dice que usted tiene un teléfono, donde puede usted hablar, hay un abogado que le puede escuchar, hay un, hay un trabajador social, hay un psicólogo que puede escucharlo, escucharlo, en forma gratuita, para que usted mujer, ya no baje la cabeza, para que usted mujer, ya no esté sosegada, y boca bajeada, para que tengamos esto, que a nadie le nos conviene, los hombres, debemos tener una nueva masculinidad, querer a nuestras mujeres, le digo yo a las personas, yo soy hijo de una excelente madre, tuve cuatro hermanas, tengo cuatro hijas, y sin ser ni maricón, ni nada de ese tipo, soy un hombre que respeta, y quiere y admira mucho a las mujeres, es hora, es tiempo, de que los hombres, sepamos valorar a la mujer, y detengamos esto, porque cuando hay una buena mujer, hay una buena familia, y hay un mejor México. Excelente. Por acá, ¿en qué más, y si la discriminación, tampoco de las preferencias, de, el término que acaba de utilizar Alberto, es bien importante, o sea, a veces, discriminamos, o es más machista, el hecho, de no entender, la importancia, de la igualdad, entre mujeres y hombres, es un mal concepto, realmente, o un estereotipo, que tenemos, cuando un hombre, realmente, tiene una masculinidad sana, y entiende, que, hombres y mujeres, tenemos que tener, el mismo acceso, a los derechos, la otra pregunta, sería, ¿qué, qué es nuestro siguiente paso a hacer, como brigadistas, y eso es lo que quisiera, porque, pues hoy hemos bonito, lo que hemos logrado, vamos avanzando, fue una excelente brigada, la década dereita, pero la pregunta es, ¿qué nos falta por hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente paso a hacer? Yo siento que el siguiente paso, que hay que hacer, que, yo pienso que terminando, estas brigadas, que tenemos pendientes, el siguiente paso, es que ya todo el mundo, nos va a pedir, ¿para qué? Para dar más a conocer, el Instituto de la Mujer, y llegar más a sus hogares, ¿no? Claro, por acá, ¿qué crees que nos falta? O sea, como brigadista, hasta ahorita, yo sé que tú vas entrando, pero, desde tu percepción, es, ¿qué podemos, qué podemos sumar? ¿Qué más podemos hacer? Pues, yo creo que lo más importante, ahorita, como lo mencionó Santiago, es que vamos empezando, o sea, sí, tenemos pocas, brigadas, poco tiempo, pero Nuevo León, es muy grande, y faltan, demasiada información, demasiada promoción, y demasiado trabajo, o sea, la verdad, creo que es muy poco, lo que se lleva, y sí, se puede hacer muchísimo más, para lograr el objetivo, o sea, desaparecer el violento, en el otro, por ejemplo. Exactamente. Por allá, nuestro siguiente paso a hacer. Nuestro siguiente paso a hacer, yo digo que estamos haciendo, ahorita, lo correcto, y nuestro siguiente paso, es seguir echándole ganas, seguir, este, esforzándonos un poquito más, que, lógico, no estamos esforzando, pero un poquito más, es lo que yo pienso. Claro, por acá. Pues, también, soy de nuevo ingreso, y, este, me comentaba Eli, que, que tenemos, la posibilidad de hacer, entre tres y cuatro brigadas, por mes. Sí, pues, se da muchos servicios, y acude mucha gente, pero, pues, sí estaría excelente, esas tres o cuatro, pues, tenerlas, casi, por semana, ¿no? Claro, a veces ya nos aventó un rato más corto. Bueno, más que nada, yo pienso que, nos falta también llegar a las comunidades más alejadas, que, la vez que fuimos a Galeana, yo me pude dar cuenta de que, ahí todavía existían ciertas, características del, del machismo, por la cantidad de hombres, y la cantidad de mujeres, entonces, yo creo que eso que nos falta, bueno, es decir, pues, yo opino que, hacer conciencia, porque la violencia se introduce desde los hogares, desde cuando uno ve a niños jugando un poquito más fuerte con las mujeres, se ve mucho la discriminación, y yo creo que hay que empezar por ahí, por lo que son, hacer conciencia a la gente. Claro, fíjate que, yo creo que dijeron cosas muy interesantes, y es, ciertamente, ¿por qué, por qué les hago esta pregunta al equipo? Porque, hay mucho por hacer, y no nos podemos detener, estamos apenas iniciando un proyecto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué necesito para que me den un servicio? Ahí, en las brigadas. Ah, bueno, depende cuál es el servicio, pero generalmente, ahí vas a encontrar actas de nacimiento, este, porque el acta de nacimiento, es una herramienta de tu identidad, que se utiliza, para el acceso a los demás servicios. Acta de nacimiento, generalmente, una, una, una identificación de domicilio, y una identificación personal. Con esas tres cosas, yo creo que puedes acceder a los demás servicios, que están en la brigada, entonces, acta de nacimiento, domicilio, ¿cómo se llama? comprobante de domicilio, e identificación, puede ser tu IFE, o la licencia, o lo que tú tengas, pero creo que esas tres son básicas, y, que recuerdes que es gratuito, en el caso del instituto, además es confidencial, y que tus datos van a estar, obviamente, protegidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto, de parte del Instituto de Tala de las Mujeres, bueno, este, quiero decirte que, estamos aquí para escucharte, para orientarte, no estás sola, y, y ningún tipo de violencia es normal. Entonces, acércate al instituto, tengas confianza, para poder recibir el apoyo que tú necesites. Y con esto, yo voy a seguir aquí en la junta, vamos a seguir aquí, siguiendo, compartiendo ideas, y lo que yo nada más quiero que sepas, es que cuando yo reto a mi equipo a preguntarse, ¿qué más nos falta por hacer? es porque sabemos que, hay mucho por hacer, que estamos empezando, y que no nos vamos a detener, y que yo creo que, la lucha en contra de la violencia, no se va a acabar, no vamos a erradicar la violencia mañana, pero tenemos que generar un proceso, en donde todas y todos, dejemos a la siguiente generación, un terreno más plan, para que vayan más rápido, y que vayan más lejos que nosotros, y nosotras. Así que bueno, síguenos por Facebook, compártelos, y síguenos ahí, para que seas un promotor, una promotora de paz. ¡Bravo!